Esta situación donde hay una propuesta para pagar los reclamos y esto se toma como objeto para plantear blanquear capitales, modificaciones impositivas para el blanqueo de capitales, una afectación, poder utilizar el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que realmente es el reaseguro para que la ANSES funcione ahora y a futuro, y por otra parte, como les decía, una reforma impositiva y un convenio con las provincias. La verdad que claramente estuviera merecido por lo menos tres leyes, no una sola, que es una ley a un nuevo que de alguna manera complica un conjunto de análisis. Pero vuelvo a repetir, en aquello que tiene que ver con la resolución del conflicto con los jubilados, con el pago de los jubilados, nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que a su vez estamos proponiendo que se cumpla con la ley que ya está vigente, y que eso se puede cumplir sin necesidad de tener otra ley. Que se dé, estamos proponiendo ideas para aquellos juicios que no tengan sentencia poder agilizarlos, incluso para aquellos que no hayan hecho juicio también darle una cobertura. Incluso estamos planteando que esto que se quiere hacer de una pensión universal para la vejez se transforme en una nueva moratoria porque fue un sistema que fue exitoso. Incluso en esa moratoria también estamos planteando que no solamente sea moratoria por falta de aportes, porque hay gente que tiene aportes, no tiene la edad y está desempleada. De acuerdo con que los juicios sean pagados, pero evidentemente en qué condiciones se genera todo un marco legal para que esto se dé. Preocupados por el tema del fondo financiamiento que sustenta el ANSES, nosotros entendemos que eso fue una pelea histórica de los trabajadores, nosotros creemos que la discusión sobre... En los 90 cuando se privatizan los fondos previsionales fue todo, diríamos, una destrucción de nuestro sistema, pero también fueron años de lucha para poder lograr que vuelva al reparto y que vuelva para el Estado también esta discusión. Y fundamentalmente, bueno, nosotros entendemos que aparecen algunas figuras que son preocupantes, como es la de pensiones para universales, para la vejez, 65 años, que la verdad que nosotros entendemos que las moratorias eran lo conveniente, sobre todo en un país donde el trabajo enero lamentablemente persiste y va a seguir persistiendo porque aún hoy con el tema de la destrucción del aparato productivo, muchos trabajadores vuelven a trabajar a sus territorios y esos trabajadores no hacen aportes. Entonces son trabajadores que en muchos años no aportaron, pero que tienen la edad y que las moratorias garantizaban poder comprar años y poder llegar a esa jubilación. Así que la pensión que es una dádiva que se está planteando, para nosotros es preocupante porque va en contra de lo que nosotros planteábamos que era fundamentalmente construir derechos sobre los adultos mayores. Desde la experiencia, ¿entendés que esto puede financiar, de aplicarse así como está presentada este proyecto de ley? ¿Puede financiar todo el sistema? El sistema esencialmente se financia no solamente por su fondo de garantía, que es un stock de ahorro anticíclico, como se lo denomina, ante eventuales crisis económicas para que los jubilados nacionales no sean la variable de ajuste. El sistema se garantiza si la economía interna crece, si hay más trabajadores, si hay más trabajadores registrados, si se combate el empleo negro, si se moviliza el mercado interno. Me parece que ahí está la preocupación. La política de seguridad social es un arista siempre de la política económica. Entonces, para que el sistema tenga sustentabilidad en el tiempo, se necesita una economía interna fuerte. Y eso es lo que estamos viendo hoy que no sucede. Lo que hace a los puntos centrales de la ley, por ejemplo, el caso de este fondo, ¿te parece que es central que no se deje vender este fondo, esta participación del Estado en la empresa? Me parece central que el Congreso tome todos los recaudos para proteger el fondo de garantía. Porque el fondo de garantía es un fondo, vuelvo a repetir, anticíclico para evitar que sean los jubilados nacionales los que paguen las crisis económicas como en otros tiempos en la Argentina. Pero la discusión de fondos sobre la sustentabilidad del sistema tiene que ver con la política económica. Va a haber sistema de seguridad social cada vez más universal y abarcativo si es la política económica y la fortaleza del mercado interno la que lo lleva a ese lugar. Eso vemos hoy que en la Argentina hoy está con un profundo problema porque estamos viendo caída del consumo, caída del empleo, eso significa menos aportes, menos recaudación de impuestos.